Análisis de Giovanni Moreno jugando de falso 9 en Shanghai Chengua Algo que le digo muchas veces a Gio en Shanghai WD es hacer muchas carreras al espacio, ya sea con pelota o sin pelota y ponerse de frente al arco Aquí vamos a ver como va a anticipar al defensor y con un toque de pecho lo elimina al segundo y se pone de frente al arco Aquí vemos como aprovecha el error y hace un cambio de ritmo para ponerse de frente al arco Algo que también le vimos mucho a Giovanni fue su involucramiento en la recuperación del balón Algo que no pensamos que con 36 años fuera capaz de hacer todavía Aquí cerraba líneas de pase recuperando balones en medio campo Otra funcionalidad que le vimos a Gio Moreno en Shanghai fue empezar en el lado derecho a pierna cambiada Aquí vemos como utilizas al lateral para sacar el remate Otra funcionalidad que le vimos a Giovanni Moreno en Shanghai fue su capacidad de jugar de espalda Pivoteando o ya sea aguantando la pelota con su cuerpo Aquí vamos a ver como utiliza el cuerpo para aguantar y jugar con la persona que viene de frente Aquí lo vemos que tiene la capacidad de buscar los espacios en el libre a la espalda de los defensores Aquí vemos como aguanta y se gira para atacar el remate También muestra mucha capacidad para conducir a campo abierto Decidiendo la mejor opción Aquí vemos como encuentra al hombre libre y acompaña a la jugada Donde él la finaliza con pierna derecha Aquí vemos que su equipo tiene una ventaja numérica Y él decide el pase correcto Pero acompañando la jugada Y atacando en el segundo palo Algo que nos pareció demasiado curioso fue su capacidad para sacar mentada en el juego aéreo Viniendo de atrás para adelante Impulsándose con carrera para ganar en el duelo aéreo Aquí vemos como él nunca ataca a los centrales Sino que ataca al lateral Viniendo de atrás para adelante Para impulsarse y ganar en carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!